Ya es Semana Santa y durante estas fechas aumenta por supuesto la afluencia de vehículos en las principales carreteras de nuestro país. Es por eso que ahora le vamos a presentar los cinco tramos carreteros que son más peligrosos para transitar por su constante aforo. Así que tome nota. Cinco tramos carreteros están considerados como los más peligrosos en el país en temporada vacacional debido a su constante aforo y su declive lo que genera un alza en incidencia de accidentes viales y en el asalto a los turistas. La autopista Tijuana Mexicali, México Puebla, Puebla Veracruz, México Querétaro y Querétaro Celaya son las más peligrosas. La autopista México Puebla es la que tiene más accidentes en el país que oscila entre los 1683 aproximadamente al año, sobre todo en la zona conocida como Río Frío, donde el pavimento puede llegar a congelarse lo que lo hace resbaladizo y peligroso, sobre todo con dirección a la Ciudad de México donde se tiene una pendiente pronunciada y curvas muy cerradas y peligrosas. En el caso de la carretera conocido como La Rumorosa, esta carretera atraviesa el estado de Baja California. Su diseño de curvas, pendientes y vientos cruzados en medio de tramos de desierto y montaña han generado cientos de accidentes debido a la distracción de los conductores que van directamente a uno de los múltiples precipicios que llegan a tener hasta 200 metros de profundidad. En el caso de la autopista México Querétaro, debido al constante flujo vehicular, se han llegado a cuantificar hasta tres accidentes diariamente en sus 260 kilómetros de longitud. Son cuatro trámites del tema vial que deben tener mucha atención. El tema de Tijuana Mexicali, la carretera de Morosa, es una carretera muy bella pero requiere mucha atención al manejo. También sugerimos mucha atención en la México-Puebla y en la Puebla-Veracruz. Hemos encontrado esos puntos de mayor incidencia en accidentes reales. Igualmente la zona, que por cierto me encuentro aquí en la zona de la México-Querétaro y Querétaro-Celaya, son otros dos tramos que la incidencia vial de accidentes es alta. Se debe mucho al aforo, se debe igualmente a que va el declive de la carretera, implica un mayor atención y un mayor desgaste del carro. Antes de iniciar un viaje, los turistas deben de planear su recorrido. Si lo hacen por carretera, sobre todo deben de tomar en cuenta que el mejor horario para emprender el viaje debe ser de día, lo que dará más seguridad para encontrar atención de cuerpos de emergencia o de seguridad pública. Los vacacionistas tienen una opción a través del número telefónico 078 donde los pueden asesorar sobre las mejores opciones de ruta carretera que incluye diversos servicios. Nos pueden llamar también al 078 y una de las funciones que también tenemos es brindarles información de dónde hay, sobre el tramo carretero, dónde están ubicados ciertos servicios, cómo lo puede ser hoteles, cómo lo puede ser dónde están los cajeros que a veces son indispensables, dónde hay tiendas de conveniencia, dónde hay gasolineras, que eso también es un factor de riesgo no planear bien el viaje. Los días de mayor movimiento de turistas es a partir del miércoles 13 al lunes 18 de abril. Por ello se reforzarán las medidas de seguridad en la red carretera del país. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.